Nuestra bellísima artesana, y claro que sí, porque hoy en la cocina nos prepara, señores, unos K-Pops increíbles. Dicen que para que partan los dedos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Jenny. Gracias por la invitación. Hoy día vamos a preparar unos riquísimos K-Pops. Uy. Sí, que van a hacer para que las damas de casa ahí puedan hacerlo, de repente para algún cumpleaños de sus hijitos. A veces ven este pequeño dulce y creen que es muy complicado, pero en verdad es súper fácil y ahora se los voy a enseñar. ¡Súper espectacular! Entonces nos vamos con la recetita para que las personas puedan anotar la receta correspondiente el día de hoy y podamos así disfrutar de todo. Miren, ahí está la receta del día de hoy, señores y señores. Para preparar estos K-Pops simplemente vamos a necesitar 200 gramos de bizcocho frío, ¿verdad? Sí, es cierto. 200 gramos de bizcocho frío, necesitamos 100 gramos de manjar o en este caso también tenemos el... El buttercream. Ok, el buttercream, correcto. También necesitamos 100 gramos... Ah, acá lo tenía. También vamos a necesitar pues los 100 gramos de chocolate negro, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos yendo bien con la receta? Sí, sí. Ok, corazón. Ok, también vamos a necesitar chocolate blanco, 100 gramos, las chipas de colores, ok. Y las grajeas para poder decorarnos, ¿cierto? Sí, exacto. Ahí están todos los ingredientes o falta alguno. No. Porque a veces siempre ustedes me guardan los secretitos, ¿no? No, no tiene ningún secreto, en verdad. Esos son todos los ingredientes básicos y muy simples, ¿no? Súper espectacular. Entonces, corazón, vamos a ponernos a la obra en este momento, pero invitar también, mi amor, a toda la gente a que vaya, que vaya al Open Plaza, Centro Comercial Open Plaza, porque estamos en el segundo nivel. ¿De qué hora a qué hora, mi vida? De 10 de la mañana a 10 de la noche. Atendemos de corrido. Ahí tenemos un personal muy servicial que está para apoyarlos. Pueden cotizar directamente sus tortas, sus bocaditos, cualquier antojito que ustedes deseen. Ahí estamos. Súper espectacular. Entonces, nos vamos todos a la Open Plaza, mi amor. Vamos entonces en este momento a hacer el preparado. ¿Cómo es que se prepara esta delicia? Hoy lo van a saber, por supuesto, con nosotros, amigos, con nuestra amiga la artesana. Ahí está. Miren, acá tenemos el bizcocho, ¿ya? Este bizcocho puede ser este, de repente tuvieron un cumpleaños, les dieron un pedacito de torta, lo guardaron, ¿no? Entonces, lo pueden desmenuzar. Acá yo ya lo tengo desmenuzado. También pueden ir a alguna tienda, comprarse algunos quequitos, de repente un quequito bimbo o algo así. Lo desmenuzan y ya lo tienen aquí. Luego, lo que le vamos a adicionar a esta preparación es la crema. Yo en este caso he traído buttercream, pero ustedes lo pueden hacer con manjar, lo pueden hacer con foch, con crema chantilly, cualquier cosa que tengan a la mano que combine con el bizcocho, ¿no? Ok. Vamos a agregar a este bizcocho la crema y con nuestras manos vamos a mezclar. Ok, ahí vamos a mezclar. Así de fácil. Lo mezclamos hasta que esté todo bien incorporado. Ok. Una vez que está incorporado esta masa, lo que se va a hacer, vamos a hacer pequeñas bolitas, así como las tengo acá, que ya las he ido avanzando. Entonces, con ayunas de una balanza, lo que vamos a hacer es ir pesando poco a poco nuestras bolitas para que todas tengan el mismo tamaño, ¿no? Ok. Y se vean más uniformes. ¿Cómo se prueba la masa? Tienen que hacer ustedes, cuando ya tienen todo incorporado, lo que van a hacer es amasarlo así, tipo una bolita. Cuando ya la masa no tiene grietas, es porque ya está lista. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, vamos a pesar acá. Yo las he hecho, esta vez, de 25 gramos. Que es como para un K-Pop de fiesta, ¿no? Pero, de acuerdo al gusto de cada persona, lo pueden hacer más chiquitos, más grandes, ya depende de ustedes. ¿Vale? 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 Creo que esto de repente también podrían hacerlo en casita, como tú dices, de repente la mami. ¡Oh! Por ahí quedó un chiquito, como tú dices, lo desmenuzamos y hacemos que los nenes también puedan manejar este, este... Esta técnica, ¿no? Porque es una técnica. Claro, es muy este manual para los niños, también les gusta hacer mucho a los pequeños, porque como tienes que meter las manos, hacer la bolita, a ellos les gusta mucho. Entonces, acá tenemos la bolita. Una vez que tenemos estas dos bolitas de acá, lo que vamos a hacer es, previamente nosotros ya hemos derretido nuestro chocolate. Ustedes lo pueden derretir, en la casa es muy fácil hacerlo en el microondas. Se pone el chocolate en un envase apropiado para microondas y lo van a poner 30 segundos. Pasa 30 segundos, lo remueven, otra vez lo ponen otros 30 segundos. Así, removiendo y removiendo hasta que esté, ya esté totalmente disuelto como este de acá. ¿Vale? Con cuidado que se les queme, por eso van a hacerlo cada 30 segundos, importante. No lo vayan a poner un minuto y luego se les quema el chocolate. Ya, y se lo quema. Otra forma también es hacerlo en baño María. No pueden poner una olla con agua, lo hacen hervir y encima en un pequeño bol ponen el chocolate. Yo en esta ocasión lo he hecho en una ollita chocolatera, también se la pueden comprar, es muy útil, no cuesta mucho. Y la ponen acá, el chocolate aquí nunca se quema, siempre se mantiene tibiecito. Y ahí sí está práctica, práctica. Lo que van a hacer es sumergir un palito de sorbete, sumergen la puntita, un poquito así, y luego lo van a poner así. No van a empujar, porque si no se les va a abrir la bolita. Lo que van a hacer es girar. ¿Listo? Muchas veces a mí me dicen, no, pero se me ha destrozado. Es porque lo empujan, ¿no? Hay que hacerlo con delicadeza y hay que hacerlo siempre girando. Una vez que ya pusieron los palitos, estos los ponen a un costadito y van a esperar a que seque, ¿no? Aquí estos ya están secos, ¿ven? No se cae la bolita, porque si lo hacen de inmediato también la bolita se les va a caer en el chocolate. Ahora, el siguiente paso es sumergir a esta bolita en el chocolate que tienes acá, ya este disuelto. Entonces, lo giras y lo chorreamos. Un poquito nada más. Baño total. Y luego lo vamos a poner en el silpa. Si no tienen un silpa, lo pueden hacer sobre un papel film, ¿no? O un plástico que tenga. ¿Para qué? Para que luego se pueda despegar. Porque si lo hacen directo a la mesa, luego se queda pegado en la mesa o en la fuente también, ¿ya? Siempre tienen que tener algo de plástico abajo. Luego, cuando está ahí, le vamos a poner las grajeas. Vamos a retirar un poquito los ingredientes a un costadito para que puedan visualizar todo el trabajo que estás haciendo, mi vida. Ahora también con el chocolate blanco. Chocolate blanco. ¡Uy, qué rico! Lo pueden hacer con el chocolate que ustedes quieran. Hay chocolates de colores, chocolates semi amargos. Hay una infinidad de opciones en el mercado. Y listo, ¿eh? Lo ponemos y a este le vamos a poner chispitas marrones para que resalte un poquito más. Yo quiero volver a probar tu piel a que sea la dulce. Y ya está. Solo vamos a esperar a que sequen y están listos para comer. ¡Wow! Es espectacular, en realidad. ¡Súper chéveris! ¡Súper chéveris! ¡Súper chéveris! Sí, nos invitamos a todas las personas que vengan a nuestro módulo en Open Plaza. Estamos en el segundo piso, al costado de los juegos virtuales. Atendemos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Es que en cualquier momento que tengan un antojo, pueden pedirnos. También nos pueden escribir al WhatsApp y nosotros se lo enviamos por delivery. No hay ningún problema. De repente también por ahí tienen algún cumpleaños o algo así. Tenemos los paquetes. Sí, por supuesto. Los paquetitos que se los podemos enviar. Sí, tenemos los packs de fiesta. Pueden preguntar al WhatsApp también. Tenemos bastantes ofertas para este mes. Pueden agendar hasta fin de año toda la promoción que tenemos este mes. Entonces, no se la pierda. Súper espectacular. Y miren, señores, realmente se pueden coger. Todavía no están. Tienen que enfriar. Tienen que enfriar. Tienen un poquito para que lo puedan ver. Ahí está. Señores y señores, miren qué maravilla. Un cumpleaños no podría pasar sin esto, que sería divino en realidad detenerlo. Así que, señores, los invitamos a todos a seguir disfrutando de la artesana. Ya lo sabes, está en el OV Plaza, no te olvides. Y puedes hacer tus pedidos al número telefónico que tenemos en pantalla. Y, por supuesto, disfrutar. Porque la delicia es la delicia, ¿correcto? Exacto. Así que, corazones, con todos los chocolates, las grajeas y mucho más.